Bien, el primer problema que voy a resolver es el problema número 22 del ejercicio 141. Bien, se me dice que tengo 2X más 7, dividido entre 3, menos 5 menos 2X, dividido entre 3, 2. 2X al cuadrado menos 4, dividido entre 5X, menos 4X al cuadrado, menos 6, dividido entre 15X, igual a 7X al cuadrado, menos 6 sobre 3X al cuadrado. Entonces, tengo que sacar el mínimo con un múltiplo. Bien. Tengo que sacar el mínimo con un múltiplo. Voy a sacarlo aquí. Tengo el 3, 5X, 15X, y 3X al cuadrado. Bien. Bien. Entonces, para 3, sí, es el 3. Para 5, es 5X. Para 15, es 3 por 5X. Y para 3X al cuadrado, sí, es el 3X al cuadrado. Bien. Entonces, mi mínimo, dije que tiene que ser números que se repiten. El 3 se repite aquí, aquí, aquí. Entonces, el 3 va multiplicado por el 5 que se repite aquí y aquí. Y la X, recuerda que dije que siempre agarramos la X que tiene mayor exponente, y la que tiene mayor exponente es X al cuadrado. Es decir, que mi mínimo es 15X al cuadrado. Bien. Yo voy a multiplicar todo el problema por 15X al cuadrado. Bien. Eso es lo que voy a hacer. Entonces, voy a multiplicar todo el problema por 15X al cuadrado. Bien. Entonces, me voy a multiplicar todo el problema por 15X al cuadrado. Yo tengo que simplificar. Pero primero voy a hacer la multiplicación. Bien. Entonces, como les dije, yo tengo 15X al cuadrado. Tengo que multiplicar toda la expresión. Entonces, primero me queda 15X al cuadrado. Multiplicando 2X más 7. Sobre 3. Menos. ¿Qué pasa aquí? Tengo 15X al cuadrado. Multiplicando a 2. Y a su vez a X al cuadrado menos 4. Todo dividido entre 5X. Menos 15X al cuadrado. Multiplicando a 4X al cuadrado menos 6. Y dividido entre 15X. Igual a 15X al cuadrado. Y dividido entre 3X al cuadrado. Y dividido entre 3X al cuadrado. Y dividido entre 3X al cuadrado. Y le va a quedar 1X. 15X al cuadrado. 15X al cuadrado. Menos. Y dividido entre 5X al cuadrado. Menos. Acá me quedó 3X. Y acá me quedó 5 multiplicando a 7X al cuadrado menos 6. Voy a hacer la multiplicación. Voy a borrar arriba. 5X al cuadrado. 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 Primero multiplico 5 por 2. Es 10. ¿Bien? La X tiene un exponente 2. Y este es un exponente 1. Se suma. Me queda X al cubo. 5 por 7. Es 35. Y 5X al cuadrado. Menos. 3 por 2. Es 6X. Multiplicando a X al cuadrado menos 4. Menos. 4X al cuadrado más 6. El menos de aquí. Le cambia el signo a todo lo que está dentro del paréntesis. Este era positivo con negativo. Y este era negativo con positivo. Y al último tengo 5 por 7X al cuadrado. 35 aquí al cuadrado menos 30. Esa es la multiplicación. Me falta otro paso. Esto lo tengo que multiplicar. No lo he multiplicado. Lo demás lo copia igual. 6X por X al cuadrado. Esto me queda 6X al cubo menos 24X. Digo, más, perdón. Este es negativo, negativo y positivo. Menos 4X al cuadrado más 6. Igual a 35 aquí al cuadrado menos 30. ¿Bien? A borrar. Ahora recuerda que tengo que pasar todo lo que tienes X hacia el lado izquierdo y los números hacia el derecho. Ya esta X está bien colocada. Esta también está bien colocada. Esta también está bien colocada. Esta también. Este también. Menos 35X al cuadrado. Este estaba positivo, pasó a negativo. Y me queda al otro lado del menos 30. Este 6 tiene que pasar negativo. ¿Bien? Voy a eliminar lo que tengo que eliminar. 35X al cuadrado y 35X al cuadrado son iguales. Nada más que uno negativo y el otro positivo se eliminan. ¿Bien? 6X al cuadrado y 4 se suman. Me da 10X al cuadrado negativo. Me da 10X al cuadrado negativo se van a eliminar. Pero aquí es a la 3. Aquí también es a la 3. Bien. Aquí tiene que ser al cuadrado. Este se elimina con este. Me queda 24X del lado de acá. Y del lado de acá me queda menos 36. X es igual a menos 36. Dividido entre 24. Y eso lo puedo simplificar. En la tabla del 6 que me dé 36. 6. 4. Todavía lo puedo simplificar entre 2 a 2. Y a 3. Y eso me da 3 medios negativos. Esa es mi respuesta. ¿Bien? Recuerde que el procedimiento es el mismo. Este es un problema complejo. Yo no le voy a poner un problema así de complejo en el ejercicio. Porque no le va a dar el tiempo. Yo necesito que usted termine. El problema va a ser más sencillo. Los dos problemas van a ser más sencillos. Yo no más le voy a poner dos problemas en el ejercicio. Uno de monomio y uno de polinomio. ¿Por qué le pongo problemas complejos en la prueba formativa? Porque si usted desarrolla el problema complejo, el problema fácil lo va a ver más sencillo. Entonces, necesito por favor que para el lunes, que es el ejercicio, ya vamos a quedar hasta aquí. ¡Gracias!